Bueno, una más de los mexicanos en Europa, Jorge. Se viene un mercado de pases en el cual vamos a hablar de ellos. Tecatito Corona en el mercado. Tecatito Corona en el mercado. Ha hecho dos goles. Y ya cumplió su etapa, ¿no? Es el rey de las asistencias en Porto. Jorge tiene 15 asistencias en lo que va de temporada. Y el equipo necesita hacer plata. Él junto a Telles y dos jugadores más están en la puerta de salida porque necesitan facturar. Necesitan tener dinero del Porto. Les fue mal en competencias europeas y por lo tanto hay que rescatar plata. Y Tecatito tiene 27 años todavía, Jorge. Compite todavía y puede ir a otro nivel. Claro, está joven, muy joven. Claro, todavía está como para competir a buen nivel. Así que Tecatito Corona es otro de los nombres que se va a mover en el fútbol europeo. Especialmente con cierta incidencia de este lado del mundo. Levantaron el teléfono. ¿Qué habla MLS? ¿MLS está hablando? No lo creo, no lo creo, Jorge. Siempre en Europa, siempre en Europa. Aunque los precios que se van a pagar... ¿Cierta incidencia en este lado del mundo dijo? Sí. Cuando yo dije cierta incidencia es porque el mexicano estará atento y siguiendo lo que pasa con Tecatito y todo eso. Usted sabe, ¿no? Porque lo otro, lo otro... El cuerpo técnico de la selección de Ecuador le llamó a Guillermo Almada. Le llamó al técnico uruguayo para pedirle tres cosas. Uno, háblame de la idiosincrasia del futbolista ecuatoriano. ¿Cómo son? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Dos, dime cómo son mentalmente. Son fuertes, son combativos. Es gente a la cual le puedes delegar un compromiso y no te van a hacer quedar mal. Y tres, analizaron el nivel futbolístico. Una charla que duró tres horas, en las cuales el ex técnico del Barcelona tiró muchas flores, Jorge, y dejó entrever también una charla muy abierta con el cuerpo técnico de Jordi Cruyff. Como que, dado caso, una alternativa, una posibilidad para poder ayudarle a la selección, el señor Almada dejó la puerta abierta. Dejó la puerta abierta como para poder ayudarles en el futuro a ver qué sucede. ¿O sea, ir a dirigir la selección ecuatoriana? Quizás a dirigir, no, pero quizás a ayudar un poco en cuanto a ser parte del cuerpo técnico. Y si a Jordi Cruyff no le va bien, así como están las cosas, amigo Ramos, quien sabe, en la parte económica seguramente le vendría mucho mejor tener a un técnico que conoce el ámbito y no a un técnico que, todos sabemos, Cruyff todavía es una duda realmente como técnico. Y la última, Jorge. Esta tiene que ver con lo que ustedes están especulando sobre qué va a pasar con el fútbol europeo. Lo ha dicho Vilas Boas, el técnico del Olympique de Marsella hoy. Señores, el campeonato juguémoslo hasta noviembre. Descansamos y en enero arrancamos. La temporada 2021 la jugamos año calendario. La 2022 la jugamos año calendario. Es el año del mundial y a partir de ahí comenzamos a arreglar esto. Es la fórmula que ha tirado hoy Vilas Boas, el técnico del Olympique de Marsella, que seguramente, Jorge, hace luz o es una de las propuestas que hay en esta vorágine que tenemos, duda que tenemos todos. Hace muchísimo sentido, ¿eh? Sí. Hace muchísimo sentido. Después juegan en enero del 23 un torneo corto, que se lo denominará lo que sea, para reacomodar todo nuevo y volver al actual calendario. Hace sentido, hace sentido. ¿Cómo criticamos ese cambio de fecha, ¿no? Del mundial de Qatar. Hoy termina siendo un alivio para la FIFA y para el fútbol a nivel mundial. Sí, es muy difícil, es verdad, ¿eh?